Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Te cuento que este chalequito para recién nacido de 0 a 1 mes tiene de alto total 23 centímetros y 19 centímetros aquí de ancho aproximadamente. La idea es en la versión 1 mostrarte cómo tejer este escote para un chalequito común o pancero como le suelen llamar en algún lugar y en la versión 2 ahí sí te voy a mostrar sobre este mismo chaleco cómo hacer esta división aquí en el centro y luego tejer esta capucha. Tanto este chaleco como este blanco tienen la misma cantidad de puntos, solo que al variar el número de agujas y el grosor de la lana, este con agujas 5 o 5,5 ha quedado mucho más ancho y amplio, al menos unos 3 centímetros más que este. Este detalle hay que tenerlo en cuenta porque si prefieres tejer con lana semigruesa y aguja 5 o 5,5 te va a quedar aquí de unos 22 centímetros. Para un mes en adelante, de 1 a 3 meses, tienes que agregar aquí al inicio 2 centímetros más de ancho, es decir, unos 6 puntos. Materiales que voy a utilizar, aquí tengo una lana casi fino finita que está puesta doble y voy a tejer con palillos del número 4 o 5 y en este caso voy a utilizar estos circulares porque me resulta más práctico para grabar, pero bien pueden tejer con estos. Y tijeras, centímetros que está por ahí, aguja de crochet o bien una aguja punta roma para coser. Para comenzar y colocar los puntos, vamos a calcular dos veces el largo de mis palillos y aquí vamos a atar nuestra lana para comenzar a tejer. Hacemos doble nudo y vamos a colocar en total 31 puntos, así. Y aquí voy a hacer un nudo, en este lugar, y ahora sacamos una de las agujas y comenzamos a tejer. Y comenzamos a tejer aquí, este primer punto será un derecho, un punto derecho, y el segundo punto un revés. Un punto derecho y un punto del revés. Así tejemos el elástico de 1 y 1, y vamos a hacer en total 6 hileras. Esta sería la hilera número 1 del lado del derecho. Y cuando vayamos del lado del revés, vamos a tejer los puntos como se encuentran. Y el primer punto lo vamos a tejer, en este caso. Como te dije, lo puedes hacer con los palillos largos. Yo lo estoy haciendo con las agujas circulares, porque me resulta un poquito más práctico aquí para mostrarles. Y del lado del revés, comenzamos con un punto del revés, aquí. Un revés, un derecho, revés, y derecho. Así nos queda el elástico con 31 puntos y 6 hileras. Recuerden que esto se estira. Pues ahora vamos a hacer 3 aumentos para lograr 34. Pues vamos a comenzar aquí. Tejemos un punto derecho, tomamos esta hebra de la hilera anterior y tejemos otro punto derecho. Y este punto lo vamos a tomar desde atrás para que no nos queden agujeritos. Así. Aquí tenemos un aumento. Continuamos tejiendo, y aproximadamente a los 15 puntos vamos a hacer el siguiente aumento. Lo voy a hacer por aquí. Tomamos esta hebra, tejemos un punto, y este punto lo tomamos por detrás. Así. Y vamos a continuar tejiendo, hasta llegar a un punto del borde. Y ahí vamos a hacer el aumento número 3. Tomamos aquí. Tejemos. Así. Y el último punto derecho. Aquí nos tienen que quedar 34 puntos. Luego de completar las 2 hileras en punto jersey, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí las divisiones. En primer lugar vamos a tejer 11 puntos en arroz simple. y ponemos la hebra hacia arriba para tejer un punto de revés y un punto derecho. revés y un punto derecho. revés y un punto derecho. 11 puntos así. Y ahora vamos a tejer 12 puntos derechos, que serían los de aquí del centro. y estos 11 puntos que tenemos en la aguja los vamos a tejer también en punto arroz. un revés, derecho, revés, derecho y así hasta completar. Y terminamos con un punto del revés. Y del lado del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran. Sobre el derecho del tejido nuevamente vamos a tejer estos puntos contrarios a como se encuentran. los primeros 11 y los últimos. Este punto al revés lo tejemos derecho. Y este punto derecho lo tejemos revés. derecho y revés, así. y los puntos centrales que son 12 en este caso los vamos a tejer como se presentan para continuar con el diseño de jersey. todos al derecho. Y aquí nos encontramos con los 11 puntos. este revés lo tejemos derecho. el derecho revés. y así hasta completar la hilera. Y del lado del revés vamos a tejer los puntos como se presentan. sobre el derecho del tejido, ahora vamos a cambiar el sentido de estos puntos, pero solo de los primeros 10. Este revés lo vamos a mantener. El primer punto es un revés, ahora lo tejemos como punto derecho. El derecho lo tejemos como punto de revés. dejamos este punto de revés igual. tejemos así. y ahora continuamos tejiendo estos 12 puntos centrales. este punto revés lo tejemos igual. y aquí corresponde este también de revés. este revés derecho. y el derecho revés. la hilera del revés la voy a tejer. como se presentan los puntos. y a partir de aquí vamos a continuar tejiendo todos estos puntos en jersey, todos, menos este revés que se va a mantener. pues comenzamos aquí. y de esta forma vamos a tejer 6 hileras hacia arriba. y luego de tejer esas 6 hileras así en puntos jersey, dejando este punto como revés aquí. y en este lugar vamos a repetir este diseño que hicimos aquí. y aquí comenzábamos con un punto de revés. revés, derecho, revés y derecho así. este punto siempre al revés. y los centrales todos derechos. este punto del revés. este punto del revés. pues derecho, revés. en la hilera del revés. tejemos cada punto como se encuentra. me estoy dando cuenta de que me pinté terriblemente feo las uñas. pero bueno, no sería eso lo importante. y ahora del lado del derecho, el punto revés, lo tejemos como derecho, y el punto derecho revés. en la hilera del revés. en la hilera del revés. Bien, la hilera del revés, como se presentan los puntos, y luego del derecho volvemos a tejer 6 hileras así, de esta forma. Y estamos aquí, por 6 hileras vamos a tejer así. Todos estos puntos al derecho, este punto revés, y los siguientes todos al derecho, el punto de revés, esta es la hilera 1, voy a hacer 5 hileras más, y nos encontramos. Hasta aquí he tejido 2 veces esta guarda, luego 6 hileras en punto jersey, y aquí ya hice 2 vueltas de la guarda. Voy a completar esta y la hilera del revés, y luego te muestro cómo vamos a continuar. Aquí habíamos comenzado con un punto de revés, derecho, revés, derecho, y ahora comenzamos con un derecho. Y el punto de revés, con el cual nos vamos a encontrar ahora, este, lo seguimos tejiendo de revés. Como sabemos si está bien, porque nos tiene que quedar esta línea así. Voy a avanzar, y ya nos encontramos. Del lado del derecho, y luego de haber completado 3 guardas, vamos a tejer así. Tenemos que formar, aquí, este diseño, en punto arroz, pues vamos a comenzar aquí, con un punto de revés, porque este es derecho. Un revés, un derecho, y un revés. Y ahora continuamos con estos puntos, todos, todos del derecho. Este punto irá al revés, así. Los puntos centrales, este punto de revés. Y aquí, todos estos puntos derechos, menos los últimos 3, aquí, que los vamos a tejer de la misma forma que lo hicimos al inicio. Un punto de revés, un derecho, y un revés. Y bueno, y de este lado, tejemos los puntos como se encuentran. Y ya te muestro cómo vamos del lado del derecho. Vamos a continuar tejiendo estos 3 puntos en arroz simple, y luego los puntos en jersey, estos 2 puntos en revés. Pero aquí, vamos a cerrar solo un puntito de cada lado, porque, obviamente, si es un chalequito para bebé y recién nacido, necesitamos que sea lo más ajustadito, y cerradito. Pues, vamos a comenzar aquí, tejiendo este punto que está del revés, al derecho. El punto derecho, revés, y este revés, derecho. Y aquí, vamos a tomar estos 2 puntos, los voy a dar vuelta. Si tejen con las agujas debajo del brazo, les aparecen así. Los tomamos juntos, y los tejemos. Ahí tenemos la disminución. Y luego continuamos tejiendo. Tenemos que hacer, con estas 6 hileras en jersey. Y aquí, a 5 puntos del final, tejemos estos 2 derechos juntos, para hacer la disminución. Y luego sí. Este revés, derecho. El derecho, revés. Y este revés, derecho. Así es. Voy a tejer esas 6 hileras, hacia arriba. Y luego, te muestro cómo vamos a continuar. Tenemos 1, 2, 3 guardas. Y aquí, corresponde hacer, la número 4. Para ello, ponemos la hebra así, y tejemos, el punto del revés, al derecho. El derecho, revés. Y el revés, derecho. Y aquí, seguimos este orden. Un revés, derecho, revés. Y de los 34 puntos, que nos quedaron en las agujas, cuando hicimos 3 aumentos, pues ahora nos quedan 32 puntos. Bien. Porque hemos cerrado uno de cada lado aquí. Vamos a tejer 5 veces esta guarda, aquí, en la parte de la espalda. Y este chaleco. Y este chaleco tiene, en total, 23 centímetros, así, de alto. Y vamos a considerar 9 centímetros de sisa. Bien. Es decir que, a partir de ahí, de los 9, vamos a cerrar aquí el borde. Lo voy a tejer. Y ya te muestro. Y te recuerdo que, la delantera se teje exactamente igual, solo que, vamos a hacer esta división, para luego tejer la capucha, aquí. He completado la guarda número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y para obtener esos 23 centímetros, voy a tejer 2 hileras en punto jersey, como lo hacíamos aquí. Pero manteniendo estos 3 puntos en arroz. Bien. Para que me quede de la misma medida que este. De alto, obviamente. Porque este chaleco está tejido con agujas del número 5, y es por ello que queda un poquito más holgado. Bien. Ahora sí, con esas 2 hileras que he tejido luego de la guarda, ya podemos comenzar a cerrar, para la parte de la espalda, todos los puntos de una sola vez. Y lo vamos a hacer así. Este al revés, lo tejemos derecho, el derecho al revés, y vamos a pasar el primero por arriba. En mi canal, puedes ver varios videos de cómo poner los puntos, dos o tres formas de cerrar los puntos también. Y luego, dejamos una hebra para coser en la parte del hombro, estiramos el punto, pasamos nuestra hebra por aquí, ajustamos. Y ahora vamos a completar la parte delantera de nuestro tejido, y para ello vamos a colocar los 31 puntos aquí. Y te sugiero volver el video al inicio para tejer la parte delantera, porque es exactamente igual que lo que hemos tejido en la espalda. Solo que yo voy a avanzar hasta completar de alto 20 centímetros. Y luego nos encontramos para mostrarte cómo voy a hacer esta división. Hola, aquí nos reencontramos. Supongo que ustedes ya terminaron la parte de la espalda y estamos con la delantera. Tenemos 20 centímetros de alto, y aquí ya he tejido 6 hileras en punto jersey. Y desde aquí hasta donde tenemos que cerrar los puntos, nos quedan 6 hileras. Pues vamos a cerrar aquí, en principio, los puntos centrales, porque te quiero mostrar cómo formar aquí el escote. Sería cuadradito, en caso de que no le quieras hacer esta división y luego la capucha. Entonces, primero te muestro aquí este tipo de escote y luego voy a tener que desarmar el tejido hasta este lugar para mostrarte, sí, la segunda versión, que sería esta, aquí. Vamos a comenzar aquí haciendo la guarda y vamos a contar 11 puntos en total que vamos a tejer. El primero es un derecho, lo tejemos como revés, el segundo revés como derecho, este revés, hasta aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con este revés, y 11 este punto. Y ahora vamos a comenzar a cerrar aquí todos estos puntos centrales y también el punto de revés, este. Es por ello que lo hemos tejido, ¿ven? Aquí. Ese punto revés lo vamos a pasar. Y ahora sí, continuamos cerrando. Y ahora sí, continuamos cerrando. Y aquí este sería un revés, derecho, revés, derecho, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el último punto de revés. Hasta ahí tenemos una hilera y vamos a tejer solo este lado, solo este lado y comenzamos aquí, derecho, revés, derecho, revés, aquí vamos a completar la hilera 2, damos vuelta, esta sería la hilera 3, vamos por la hilera número 4, del lado del revés, y aquí vamos a tejer el punto de la orilla, siempre, y nos queda esta hilera y la siguiente. Y las vamos a tejer aquí, como lo hacíamos con el diseño de Jersey, todos los puntos al derecho y los 3 del borde en punto a arroz. Ahí vamos 5 hileras, esta sería la número 6, y aquí ya estamos en condiciones de cerrar nuestro tejido, por lo tanto vamos a tejer este punto, el siguiente y vamos pasando por arriba. Y aquí vamos a cortar y pasamos esta hebra por aquí y cerramos. y ahora te muestro que vamos a tomar la hebra para continuar de este lado, pero sobre el revés, comenzamos, bien. Y comenzamos aquí tejiendo punto derecho, revés, derecho y revés para terminar la guarda. Esta sería la hilera 2, que ya hemos tejido del otro lado. Y aquí vamos a la hilera 3. Estamos haciendo la guarda todavía. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.